Ya conoces E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículo a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. Sorianos, Alcubilla José Sáenz está de liquidación. Acércate a nuestra tienda en la calle Santa María y descubre nuestros increíbles precios. Descubre la gran variedad de calzado que ofrecemos. No lo dudes más y aprovecha esta oportunidad. Y recuerda, seguimos de rebajas en nuestra tienda central. Calzados Alcubilla, 90 años, al servicio de los sorianos. En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de Soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. En Castillejo de Robledo, restaurante venta de corpes, disfruta de nuestras jornadas gastronómicas del cocido castellano. Todos los fines de semana, hasta el mes de abril, podrás reservar plaza para disfrutar de uno de los mejores cocidos de España. El cocido de los tres vuelcos, elaborado durante horas con esmero y cocinado en horno de leña. Un cocido con más de 20 años de historia. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. Disfruta de nuestro cocido en Restaurante Venta de Corpes, calle Real 42 de Castillejo de Robledo. El templo del cocido. Es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y en este momento está llegando toda la manifestación organizada aquí en Soria a la Plaza Mariano Granados. ¡Levántate y planta cara! ¡No daremos ni un paso atrás! ¡Queremos amarte en paz! ¡Feminismo es igualdad! El siglo XXI nos pertenece. ¡Vamos a transformar la realidad! ¡Ni una menos! ¡Ni una más! ¡Vigilantes! ¡Vigilantes! ¡Con pasión! ¡Sin perdón! ¡Revención! ¡La revolución empieza así! ¡La revolución empieza aquí! ¡La revolución empieza en sí! ¡Nosotras lutamos así! ¡Nosotras lutamos así! ¡Nosotras tenemos así! ¡Igualdad! 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 Ahora es nuestra hora! Ahora es nuestra hora! ¡Avasta conmigo tú! ¡Por un chino común! ¡Li educa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué hay que luchar? Por la igualdad de las mujeres y ya basta del machismo que nos tiene a todas bastante contentas. Muchas gracias. ¡Gracias! Para rebajas, rebajas, las de Galerías Guisán. Consigue todos los artículos, las prendas que estabas buscando y un sinfín de accesorios con descuentos de hasta un 50%. No pierdas más el tiempo y ven a Galerías Guisán. Las auténticas rebajas están en Galerías Guisán. Innova Diseño Rotulación Serigrafía Vestuario laboral Ropa deportiva Diseño gráfico Vinilos decorativos Impresión digital de gran formato Innova Diseño Le ofrecemos soluciones integrales a sus necesidades de comunicación visual. Marina Multimarca abre su servicio sensoria para ofrecerte el coche que tú buscas. Localizamos el vehículo que quieres y te lo traemos en un plazo de 7 días. Contamos con garantía propia, certificado de único propietario, de no siniestralidad y certificado de kilometraje. Abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Reserva tu cita previa por las tardes en el 669-491-367. Marina Multimarca, en calle H, parcela 2, del Polígono Industrial Las Casas. Aún no conoces Emporium Quesia, tu tienda de moda para ceremonia. Todo lo que necesitas para esa ocasión especial. Además, disponemos de un servicio de personal shopper que te ayudará a encontrar tu mejor estilo. En calle Comuneros de Castilla, número 1. Visítanos. ¿Estás pensando en organizar una fiesta o celebración? En Festisoria te lo ponemos fácil. Disco móvil, orquesta, bar móvil. Charanga y gaiteros propios. También organizamos fiestas para los más pequeños. Festisoria. Tú disfrute nuestro objetivo. Loria, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿vienes acompañada también a esta manifestación? Sí, mi hija, mi hermana, mis amigas. ¿Por qué es tan importante estar hoy aquí? Es una lucha que no podemos dejar ninguna de nosotras. Es fundamental que lleguemos a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Y yo, desde el sector de la educación donde trabajo, creo que es fundamental ese trabajo que nos afecta a todos. Hoy hay que recordarlo, pero son 364 días más los que hay que estar constantemente luchando. Efectivamente, la lucha no se acaba en el día de hoy. Es una lucha continua, día y noche, sin cuartel, contra el patriarcado. ¿Crees que se ha logrado algo hasta esta fecha? Muy poco, muy poco. Los avances son muy tímidos y es fundamental esa lucha. Y que se visibilice a todas las mujeres en todos los ámbitos, en el trabajo, en el hogar, en los cuidados. Es fundamental hacer evidente esta lucha y la necesidad de ella. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Hermina, buenas tardes. Hola. Día muy importante, pero un día de todos los días del año, que también hay que estar luchando y seguir luchando. Claro, yo por eso he ido a trabajar toda la mañana y, bueno, y ahora aquí estoy. Hoy haciendo huelga, pero imagino que el resto del año, como decimos, hay que hacer muchas y muchas luchas, ¿verdad? Todos los días, como todo el mundo. ¿Qué crees que es lo mejor? Trabajo, casa, yo no tengo problema. ¿En qué crees que hay que luchar más? En cambiar nuestra mentalidad, de las propias mujeres, para empezar. Eso lo primero. Y, bueno, y luego cada una librando su batalla particular. ¿No? Bueno, muchas gracias. No hay de qué. No hay de qué. No hay de qué. No hay de qué. Gracias por ver el video.